¿Qué son los gastos reservados? Desde el retorno a la democracia, en Bolivia cada gobierno presupuestaba un monto determinado con el pretexto de la seguridad interna del país y no se rendían cuentas de las millonarias sumas. Los dineros eran manejados por el presidente y sus ministros del interior, presentaban informes al contralor general en reuniones reservadas y los documentos eran destruidos. Desde el gobierno de Jaime Pazamora, 1989, hasta el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, 2005, se destinaron gastos reservados, 1.468.342.923 bolivianos, unos 210 millones de dólares. Jaime Pazamora y sus ministros del interior, Guillermo Capo Bianco y Carlos Saavedra Brumo, dilapidaron 166 millones de bolivianos, unos 24 millones de dólares. Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a sus ministros Germán Quiroga, Carlos Sánchez Bersaín, Franklin Anaya y Víctor Hugo Canelas, dispusieron 256 millones de bolivianos, unos 36 millones de dólares. Hugo Banzer Suárez, junto a sus ministros del interior, Guido Nayar, Walter Guiteras, Guillermo Fortun y Leopoldo Fernández, hicieron desaparecer la astronauta.